Naira, hija mía, esta canción es para ti. Feliz 2022. Te quiero, hija, te quiero. Cuando estés desorientada, piensa en mí. Cuando el mundo caiga al suelo, piensa en mí. Si una lágrima te rompe el corazón y la voz, piensa en mí, piensa en mí. Cuando estés de cara al cielo, piensa en mí. Si precisas un consuelo, piensa en mí. Si te falta algún te quiero, no lo olvides, por favor, piensa en mí. Piensa en mí, piensa en mí. Que yo voy contigo donde quieras hasta el fin. Piensa en mí, piensa en mí. O un abrazo fuerte, fuerte, piensa en mí. Cuando todo esté perdido, siempre habrá una solución. Piensa en mí, piensa en mí. Piensa en mí, piensa en mí. Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin. Piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí. Piensa en mí, que yo para curarme las heridas, pienso en ti. Su buen día, que decidas a soñar, pon los pies sobre la tierra un poco más. Para compartir en la vida, el futuro y la verdad. Piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin. Piensa en mí, que yo para curarme las heridas pienso en ti, piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin. Piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin. Piensa en mí, que yo para curarme las heridas pienso en ti, pienso en ti. Piensa en mí, piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin. Piensa en mí, piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin. Piensa en mí, piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras hasta el fin. Gracias.